Durante este martes en distintos puntos del territorio nacional se ha mantenido una condición bastante nublada, así como también recurrencia de precipitaciones. Dos fenómenos en particular han generado este tipo de condiciones sobre el territorio nacional. Uno de ellos es el tránsito de la banda tropical número 50 y también un sistema de baja presión, el cual ha migrado desde el Mar Caribe hacia el Océano Pacífico, pasando por Costa Rica. En la zona sur, todo el Pacífico Sur se ha mantenido bajo estas condiciones bastante nubladas con recurrencia de precipitaciones de variable intensidad, tanto en el transcurso de la tarde como también hacia las primeras horas de la noche. Se estima que los núcleos de nubosidad estén presentes hacia las partes costeras del Pacífico Sur y es ahí donde puede o existe la posibilidad de precipitaciones. Se estima que es el día de mañana, continúe la cercanía de esta baja presión que se va a estar encontrando hacia el Océano Pacífico y generando pues que continúe este patrón nublado y lluvioso, el cual puede estar presente incluso desde tempranas horas del día.